Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice En una clase de arte se exponen las hojas de trabajo de los estudiantes. Para ello, estas hojas se cuelgan con una pita utilizando ganchos de la siguiente manera. Ahí está la forma. Se ha elaborado la siguiente tabla para saber la cantidad de ganchos que se necesita según la cantidad de hojas. Ahí está la cantidad de trabajo, la cantidad de ganchos. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular la cantidad total de ganchos, g, necesarios para colgar n hojas? Bien, entonces esta es una pregunta de inducción matemática. Es una pregunta, bueno, el tipo de preguntas es bastante clásico, o sea, es bastante conocido cómo resolverlo. Aquí lo que vamos a hacer es comenzar a colocar la cantidad de ganchos necesarios para los trabajos. Entonces, por ejemplo, si solamente hay un trabajo colocado, ¿cuántos ganchos necesito? Necesito dos, cuatro ganchos. Necesitamos cuatro ganchos, entonces para un solo trabajo necesito cuatro ganchos. Si son dos trabajos, si son dos trabajos los que se cuelgan, ¿cuántos ganchos necesito? Seis ganchos. Muy bien. Si son tres trabajos los que colgamos, ¿cuántos ganchos necesitamos? Ocho ganchos. Ya con eso sería suficiente para darnos cuenta cuál va a ser la fórmula. Ahora, nosotros podemos reexpresar esta cantidad de ganchos de forma conveniente, ¿sí? Nosotros podemos reexpresar esta cantidad de ganchos de forma conveniente para poder llegar a una fórmula. Si nosotros nos damos cuenta, entre una cantidad y otra, el monto que aumenta es dos, o sea, más dos, más dos. Entonces, nosotros decimos cuatro, por ejemplo, más dos por cero, ¿no? Más dos por cero, porque dos por cero es cero y cuatro más cero sigue siendo cuatro. Aquí sería cuatro más dos por uno. Dos por uno, seis. Dijo, dos por uno, dos, más cuatro, seis. Y aquí sería cuatro más dos por dos. Dos por dos, cuatro, más cuatro, ocho. ¿Por qué pusimos el número dos? Porque es la cantidad de ganchos que va aumentando. De cuatro a seis hay más dos. De seis a ocho hay más dos nuevamente. Bien, entonces, hasta allí vamos bien. Una vez que ya tenemos esto, hay que intentar introducir el número de trabajos en la fórmula. Es decir, en esa expresión que estamos tratando de construir, hay que introducir el número de trabajos. Entonces, para eso vamos a re-expresar. Ese cero, ¿no? Ese cero que está al final de la expresión, ¿lo podríamos re-expresar? Claro, podría ser uno menos uno. Y ese uno que aparece adelante es el número de trabajos. Un trabajo menos uno. ¿Y cumple? Claro, sigue cumpliendo. Aquí sería, por ejemplo, dos menos uno. Dos menos uno es uno. Por dos, dos más cuatro, seis. Cumple. Y ya tenemos el número de trabajos dentro de la fórmula. Aquí sería, por ejemplo, tres. Tres menos uno, dos más cuatro. Y sigue cumpliendo. Entonces, ya nosotros, dándonos cuenta de este comportamiento de los valores, podríamos generalizar. Cuando tenemos n trabajos, ¿cuánto sería entonces la cantidad de ganchos? Sería simplemente aquí n. N menos uno por dos más cuatro. Y esa cantidad total de ganchos, aquí nos dice que es g. La cantidad total de los ganchos es g. Entonces, g es igual a cuatro más dos por n menos uno. Esa sería nuestra respuesta. Y esa respuesta debemos buscarla en las alternativas. Ahora, si nosotros vemos, no está tal cual en las alternativas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Operar un poco. Hay que operar un poco, entonces, porque parece que no está de esta manera. Hay que operar dos por n, dos n. Dos por menos uno, menos dos. Cuatro menos dos, ¿no? Cuatro menos dos nos da dos. Entonces, eso sería lo mismo. Esto es lo mismo que hemos hallado antes, solo que ya un poco más operado. Dos más dos n. Que es lo mismo que dos n más dos, ¿no? Por la propiedad conmutativa. Uy, 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 uy. Entonces, vamos a comenzar a verificar cada una de las alternativas buscando nuestra respuesta correcta. Sí. A ver, segundo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a verificar esas alternativas e iremos tachando las que no son. La primera nos dice que g es igual a cuatro n. No. G igual a n más dos. Tampoco. Dos n más dos. Sí. Dos n más dos. Esa sí es. Y la última dice cuatro n más dos. Tampoco. Entonces, en este caso, sin lugar a dudas, nuestra respuesta correcta es la tercera alternativa. Esa era nuestra respuesta correcta. G es igual a dos n más dos. Dos. Bien. Espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau. Chau.